¿Qué le dices al negro que le ponga por abajo? Cuando metió la silla a pisto que le dice este... ¿Y eso qué? Le dio un ataque, dijo. Sí. Le dio un ataque. No, algún día sí me pegó ahí, jugaste allí. Cuando metí un día así. Y ese día sí me estaba así, como que no me podía levantar. Sí, ese día allí. Ahí me tiré un día así y me dio un mareo así. Y en ese momento allí, tirado. Y como que no me iba a levantar. Y desde eso ya dije, chingos, yo voy a aprender que estoy jugando. No, pues me hubieras dicho, ayúdenme. No, pero como si yo estaba, estaba un poco mareado. Ahí me mareé, como chingados me mareé. Pero es normal, o sea que cuando pasa los 60 ya te viene dando esos... Yo no tengo 60 todavía, señor. Bueno, los 50. Yo no tengo 60, ni tengo todavía ni... Todavía no llego ni a 57 todavía para que diga que tengo 57 de 60. Porque yo no tengo nada de esos todavía. Bueno, pues es que la gente te mira pues... No, yo no. El que tiene 60, 80 es el Rory. Ese Rory es el número... Es el número... 590. 594. 594 es el Rory. 594 no es el número 1, es 594. Y que ya deje de la raza. Pero verdad que qué raro tiene si... Porque esa hoja tiene 60. Yo no tengo 60. ¿Cómo va a tener 60 si mi hermana la grande tiene 59? ¿Eh? No se aguita en el tío, ¿sí? Si no tiene 80, ¿eh? 80, ¿eh? ¿Por qué le es que está mayor que yo no? ¿Y le puedes decir tío? No, yo no tengo ni la mitad de ese camino todavía. ¿Ya lo vas a alcanzar? No, todavía no, señor. Una cosa que tenga arruga. No sé por qué me salió esa arruga porque tú me echó que hace mucho tiempo. ¿Chocaste? Un amigo que chocó, yo lo iba a poner. Y por ahí para acá me pegué en el vídeo. Y ahí esa arruga quedó, ahí quedaron los vidrios cerrados. ¿Entonces no son arrugas de cicatrices? Se quedaron cicatrices de ahí, de los vidrios. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuándo vas, Tío? Eso fue en el 86. ¿Al baño? Eso fue en el 86. Ya miraba blanco, yo ya no miraba nada. Yo más seguía la bolacha porque yo no miraba a nadie, no miraba a nadie en ese momento. Y ese ahí, fíjate. No hombre, por eso quedaron esas de aquí. Ahí ya se quitaron esas chinadas. Mira, se va a caer el señor. Se va a caer el señor, mira. Pedro, el señor. No se va a caer ahí. No, para que le ayude después de acá. Déjame buscar ese vídeo. El negro, dale para abajo. Dice así. ¿Al negro? Sí, usted dice allí. Así dice allí. Negro, dale para abajo. Ahí le pones. Aguas, aguas, aguas. Deje buscarlo. Aguas, aguas. No, este no es. Esto no tiene que buscar cuál es, señor. Me mentiré. Y la otra vez estaba cantando también. Lo vi ahí. Oh, se imita a Chalino Sánchez. Por eso también le apoya a Chalino, ¿verdad? Allá en el Suam y la Alameda le dicen Chalino. No, Chalino Sánchez. Pedro alias Chalino. ¿Cómo te dicen ahí, Pedro? No, allá no me dicen en Torro. ¿Y Chalino dónde? Allá en otro lado. ¿En Kiricat? Allá en Kiricat, en otro lado. Ah, en la Santa Fe. Santa Fe. ¿Cuándo no te vas a llevar ni un carro para allá? No, no te quiero hablar con nosotros. Después de que vayamos para diciembre. ¿De veras? Ajá, con tiempo. Ajá, para diciembre y pasar allá. ¿Qué veras? ¿Y él siempre va para diciembre? Dije lo que le quiero decir. Ajá. Vamos diciembre a temprano. Digo a los primeros días. El video te lo voy a buscar. Los primeros días de diciembre va a llegar allá, la mediados de diciembre, pasar allá.